A la casa de oración en Isla Veracruz Papá y mamá nos llevaban y así le cantábamos a Jesús A la casa de oración en Isla Veracruz Papá y mamá nos llevaban y así le cantábamos a Jesús Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cantando con alegría, cantándole a mi Señor Cantando con alegría, cantándole a mi Señor Aleluya le estoy esperando, aleluya le estoy esperando Esperando, esperando, esperando a mi Señor Esperando, esperando, esperando a mi Señor Me saludo mi hermano Pedro Guillén Gómez En Vicente, Oaxaca, México Pedro Guillén Gómez Pastor en ese lugar Tomaba su guitarra y con él empezábamos a cantar Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cantando con alegría, cantándole a mi Señor Cantando con alegría, cantándole a mi Señor Aleluya le estoy esperando, aleluya le estoy esperando Esperando, esperando, esperando a mi Señor Esperando, esperando, esperando a mi Señor No te duermas hermano sigue, esperando a mi Señor No dejes de estar orando, esperando a mi Señor Mi hermano siempre ayunando, esperando a mi Señor Leyendo siempre la Biblia, esperando a mi Señor Asistiendo siempre a los cultos, esperando a mi Señor También a la escuela dominical, esperando a mi Señor Siempre cuidando tu testimonio, esperando a mi Señor Aleluya, gloria al Señor Esperando a mi Señor Esperando a mi Señor Esperando a mi Señor Esperando, esperando, esperando a mi Señor Esperando, esperando, esperando a mi Señor Esperando, esperando a mi Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Digno es Él, de toda honra Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Quiero alabemos al Señor Al mediodía y al atardecer Y en la noche, cuando descanse Bajo sus alas, yo estaré Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Quiero alabemos al Señor Y en la noche, cuando descanse Y en la noche, cuando descanse Cuando descanse, bajo sus alas, yo estaré Quiero alabemos alabemos al Señor Quiero alabulle en la mañana, yo estaré En la mañana, cuando descanse Quiero alabarle en la mañana, al mediodía Y al atardecer, y en la noche, cuando descanse Bajo sus alas yo estaré Hoy quiero cantarles Hoy quiero cantarles un alegre son salido de mi alma y mi corazón Hoy quiero cantarles un alegre son salido de mi alma y mi corazón Que yo no les canto solo por cantar Cristo es el tema de mi canción Algunos le canto Algunos le cantan a Veracruz, a Jalisco y Nuevo León Algunos le cantan a Veracruz, a Jalisco y Nuevo León Pero yo no les canto a ellos que me dispensen en esta ocasión Otros le cantan Otros le cantan a la flor y también a la ciudad Pero yo no le canto a la flor ni tampoco a la gran ciudad Porque son cosas terrenas que muy pronto pasarán Hoy quiero cantarles un alegre son salido de mi alma y me llené Y me llené Y me llené Le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con mucha razón Pues por mi murió en la cruz Pues por mi murió en la cruz Y al tercer día resucitó Y a la diestra de nuestro Padre victorioso se sentó Y a su nombre Y a su nombre sea la gloria Lo grito con mi corazón Lo grito con mi corazón Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Lo grito con mi corazón Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Se acabó, no es Se acabó, no es Te cantaré la historia De un hombre de un hombre de la Biblia Esa hermosa bendición Y la ingrata penina De ella se burla De ella se burlaba Ana se amargaba Era grande su dolor Ana se amargaba Ana se amargaba Y la ingrata penina La iglesia es el Señor Lloró a Dios nuestro padre en amarga oración Pidiendo a Dios tuviera de ella misericordia Y un hijo le diera, esa fue su petición Y Dios le contestó su humilde oración Dándole un hermoso niño Samuel ella lo nombró Y esto nos enseña nuestro Dios es poderoso Grande en misericordia pues contesta la oración Y Dios le contestó su humilde oración Dándole un hermoso niño Samuel ella lo nombró Y esto nos enseña nuestro Dios es poderoso Grande en misericordia pues contesta la oración Contesta la oración Desde el lerdo de Tejada Estado de Veracruz Traigo este alegre canto En nombre de Cristo Jesús No es cantado por cantar Salido desde el corazón Es un canto de alegría Dedicado a nuestro Dios Al son de nuestras guitarras Va sonando este flautín En la presencia de Dios El tiempo no tiene fin Si algún día te sientes triste Y con ganas de morir Mejor dobla tus rodillas Y empiésele a pedir Solo al padre celestial Que es dueño de tu existir No le des lugar al diablo Pues te quiere destruir Al son de nuestras guitarras Va sonando este flautín Va sonando este flautín En la presencia de Dios El tiempo no tiene fin Al son de nuestras guitarras Va sonando este flautín En la presencia de Dios El tiempo no tiene fin En la presencia de Dios El tiempo no tiene fin En la presencia de Dios El tiempo no tiene fin El tiempo no tiene fin El tiempo no tiene fin Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Es pecado contra ti Perdóname Ya no soy digno De ser tu hijo Hazme tu trabajador Y te serviré Su padre le dio llegar Corrió hacia él Le abrazó y le besó Lloró con él Lloró con él Al padre le dijo Él He pecado contra él Si él hoy contra ti Padre querido No me llames Hijo a mí Ya no soy digno De ser tu hijo Hazme tu trabajador Y te serviré Y te serviré Requinteale Javier Requinteale Javier Pongan anillo en su dedo Y calzado en sus pies Maten el becerro grueso Alegremos con él Mi hijo perdido Era Mas ha regresado Él Por tal motivo A Dios gloria daré Gloria a Él Gloria a Él Gloria a Él Muchos niños han venido a este mundo de maldad Pero ellos no lo han pedido Sería nuestra voluntad Algunos viven en sus casas Otros andan por la escuela Otros viven en la calle Otros en casa de la querida abuela Pero el padre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo sé ¿Será que está trabajando? Anda por allí Con los amigos, no sé No te vayas, papá No te vayas, papá Me lloró el niño un día Muy triste y cansado De tanta soledad Te quiero siempre aquí Aquí junto a mi mamá Dedicanos ese tiempo Que yo no sé dónde andas No te vayas, papá No te vayas, papá No me lloró el niño un día Pero el padre donde está, donde está yo no lo sé ¿Será que está trabajando? Anda por allí, con los amigos no sé No te vayas papá, no te vayas papá Le lloró el niño un día, muy triste y cansado de tanta soledad Te quiero siempre aquí, aquí junto a mi mamá Dedicanos ese tiempo, que yo no sé dónde andas No te vayas papá Dedicanos ese tiempo, que yo no sé dónde andas No te vayas papá No te vayas papá No te vayas papá Que tengo el papá más lindo del mundo Y así podré decir siempre con entusiasmo Ese es mi papá Dios me trajo a este mundo En medio de una familia Conocedores del evangelio En una sana doctrina Y desde que yo era un niño Apenas un pequeñito Siempre me he dado cuenta Siempre me he dado cuenta Que Dios ha estado conmigo Padre 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 Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Te ensalzo Te glorifico Porque han sido Muchas las cosas Señor Que tú has hecho conmigo Yo te alabo 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 En muchas carreteras, múltiples accidentes, en mi diario vivir, acechado por el peligro, porque el enemigo ha querido destruirme, pero mi gran Dios nunca se lo ha permitido. Porque el enemigo ha querido destruirme, pero mi gran Dios nunca se lo ha permitido. Por eso, Padre, yo te alabo, te ensalzo, te glorifico, porque han sido muchas las cosas, Señor, que Tú has hecho conmigo. Oh, Padre, yo te alabo, te ensalzo, te glorifico, porque han sido muchas las cosas, Señor, que Tú has hecho conmigo. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre. Muchas cosas siempre te he pedido, Señor, y en Tu grande misericordia siempre. Me has respondido, pero hoy te pediré, en una forma especial, quieras, Señor, mi oración escuchar. Te pido por mi hijo, no se vaya a perder, tú tienes el mando, tú vives el poder, donde quieras me ande, protégemelo. Y el ten misericordia en Tu grande amor. Música 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 Hoy los jóvenes caminan muy a prisa, sin pensar que los días pronto pasan y volamos. Música Acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Música Te pido por mi hijo, no se vaya a perder, tú tienes el mando, tuyo es el poder, donde quiera que ande, protégemelo. Música 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 Cuando las aves buscan su nido, junto al río, al anochecer, después de un día largo y sufrido, buscando algo para comer. Música 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 Buscan y darte entre los brazos de Cristo el Rey Hermano mío, buscan y darte entre los brazos de Cristo el Rey Es tan hermosa Es tan hermoso el llegar y el encontrarnos feliz Y ver que el tiempo jamás ni la distancia hasta aquí No nos podrá separar Pues nuestra unión es sin fin Hasta cuando mi hermano nos diremos adiós ¿Cuánto tiempo tendremos? Esa cruel situación Hasta el día en que lleguemos A su hermosa mansión Y unidos por siempre Cosemos de su amor Pero es de gran seriedad Y de tan grande valor Mientras estemos aquí Cuidar nuestra salvación Andando siempre en la luz Tendremos fiel comunión Hasta cuando mi hermano Nos diremos adiós Nos diremos adiós Y unidos por siempre Y unidos por siempre Cosemos de su amor Y unidos por siempre Y unidos por siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Terminando, las señales cumpliéndose están De repente escucharemos, mi hermano, el toque de la trompeta final ¿Cuánto tiempo ha pasado y tú sigues sentado? Solo viendo el tiempo pasar y la gente necesitando Que alguien les quiera ayudar Llévales el mensaje que un día te dieron Cuando andabas perdido en error Y así encaminarás a muchos por el camino de la salvación Música Cuando el tiempo ha pasado y tú sigues sentado Solamente viendo el tiempo pasar Y la gente necesitando Que alguien les quiera ayudar Llévales el mensaje que un día te dieron Cuando andabas perdido en error Y así encaminarás a muchos por el camino de la salvación Por el camino de la salvación Por el camino de la salvación Y así encaminarás a muchos por el camino de la salvación Y así encaminarás a muchos por el camino de la salvación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.